¿Qué es la zona de Chiclana? El presidente de las cooperativas de Chiclana que nos comentaba que habían acogido con muy buenas ganas esta modificación que ya les permitía en el etiquetado el sello de la denominación de origen de Jerez y por ende su comercialización. Pues ya se ha publicado en el BOJA esta modificación del pliego de condiciones que no solamente afecta a Chiclana sino que afecta a otras zonas de producción del marco de Jerez como puede ser entre otras Trebujena o Rota. Precisamente para hablar de cómo puede afectar esta modificación del pliego de condiciones a estas zonas de producción en las que por supuesto pues también hay presencia de cooperativas. Nos acompaña el presidente de la cooperativa de Palomares de Trebujena que además es el presidente de las cooperativas del vino de la provincia de Cádiz. José Manuel Sánchez, José Manuel bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno ya por fin se ha publicado en el BOJA uno de los pasos históricos reivindicados por parte de las diferentes zonas de producción del marco de Jerez que ya por fin se han considerado zonas de crianza y por ende todos los beneficios que va a poder haber hasta este momento porque hasta ahora era Jerez, Sanlúcar y el puerto de Santa María ese triángulo de crianza y ahora se amplía prácticamente a todo el marco. Sí, todo, todo el marco. De hecho son los municipios de Chipionas, Puerto Real, Rota, Trebujena, Chiclana y Lebrija los que tienen ya digamos esa opción de poder utilizar el marchamo de la denominación de origen como zona de crianza de los vinos tipo Sherry de aquí del marco de Jerez. Con lo cual lo que tú dices también que es una reivindicación histórica porque desde el inicio cuando se hicieron los primeros reglamentos en la de Jerez siempre hubo esa distinción y bueno pues todos los pueblos estos que he mencionado antes que pertenecemos al marco de Jerez desde siempre, siempre hemos tenido esa reivindicación histórica porque realmente hemos estado siempre cumpliendo los mismos requisitos que cualquier bodega que estaban también dentro de la zona de crianza. Claro, sí, la misma tipología de uva, mismo tiempo de crianza digamos de los vinos, misma forma de criar los vinos, bueno las tasas pues también se pagaban conforme al registro que teníamos pero todo igual en definitiva, lo único que no teníamos es ese paso y bueno la verdad que también aprovecho también por agradecer el esfuerzo que han hecho todas las organizaciones agrarias dentro del seno del pleno del Consejo Regulado porque al final por mucho que el sector productor sobre todo de la parte de las cooperativas hayamos estado empujando esto desde hace muchos años pero sin el consenso también que se ha alcanzado con las otras organizaciones agrarias, en este caso Fedejere, Bodega de San Lucas también y Asaja, Sevilla Asaja, pues no se hubiera tampoco alcanzado, ¿vale? Entonces es un hito histórico, se nos pone digamos en valor ya también ese trabajo que hemos estado haciendo antes y bueno y no solamente esta modificación del pliego de condiciones viene solamente por el tema de la zona de crianza sino que hay dos o tres aspectos que yo creo que le van a ayudar a rejuvenecerse un poco si cabe a la denominación de origen Jerez. ¿Se incluirían nuevas variedades? Correcto, por ahí van un poco también los tiros, hay una inclusión de ciertas variedades que bueno que en su día son variedades autóctonas de aquí de la zona, en su día se han ido perdiendo. ¿El perruno? El perruno, la variedad perruno, variedad beba y variedad vigiliega. Hay otras tres variedades que se decidieron o digamos convinimos todas las asociaciones de incluir pero al no estar creo que no estar dentro de un registro que hay andaluz de variedades vitivinícolas aunque son autóctonas de aquí a priori no se podrían hasta que no estén totalmente registradas no podrían incluirse. Pero por ahora las que han entrado en el nuevo pliego son variedad beba, variedad perruno y variedad vigiliega que bueno que ya hay gente dentro del marco que están haciendo... Sí, en principio han empezado la mayoría de ellos con vinos tranquilos pero bueno la verdad que son vinos también interesantes que se pueden también adaptar sobre todo porque hay algunos que es más tardío al tema del cambio climático que cada año lo estamos sufriendo más. Yo creo que este año ha sido el año que más patente se ha quedado. Entonces bueno, hay otra forma también como te digo de engrandecer al marco Jerez y de que se rejuvenezca que esto al final todas estas cosas ponen en el foco a las humilleres y profesionales del vino que ya conocen la calidad y las bondades de los vinos Jerez pero que si hay algún plus más pues siempre van a estar también más atentos. Porque esas variedades José Manuel aunque se estén dedicando a vinos tranquilos se podían utilizar también para el ADO de Jerez. Sí, totalmente. De hecho en su día en Trebujena había una cantidad sobre todo de variedad perruno, de beba también pero sobre todo de perruno importante que al final por el periodo de maduración siempre se vendimiaba más tarde, se vinificaba un poco más tarde. Pero eso entraba dentro de una parte, de una fracción de vino que se utilizaban también dentro de los vinos de Jerez. O sea que de todas formas se pueden también, hay que hacer mucho trabajo ahora sobre todo a nivel de enología y en bodega pero que se pueden también aplicar seguramente a métodos de crianza oxidativa y biológica seguro. Vamos a explicar al público que nos está viendo el cambio que supone para las zonas de producción del marco que se haya considerado ahora de crianza porque es burocracia más que nada a la hora de comercializar esos vinos, no cambia la calidad. No, 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 eso es algo que también nos gusta dejarlo claro, no se ha cambiado la calidad, no se ha cambiado los métodos de producción, lo único que se ha cambiado, o sea si tú lo ves en una botella directamente lo único que vas a ver es un cambio del tipo de logo, que la zona de producción era un poco distinto al de la zona de crianza y ponía zona de producción en vez de zona de crianza, pero en cuanto a calidad de los vinos o requisitos que se van a seguir cumpliendo son los mismos que hemos tenido hasta ahora. Sí que es verdad que alguna vez, por lo menos nosotros vendemos poco vino embotellado de todas formas, pero alguna vez se nos ha presentado alguna venta en exportación, sí que el cliente de exportación cuando tú vas a mandar algo de vino al extranjero que se fija más en el tema de los etiquetas o en los marchamos, sí que te dice, oye, esto que realmente lo pone de esta manera no es Jerez o si es Jerez, no, si es Jerez, pues ves que está el vino perfectamente certificado, pero bueno, digamos que tiene un estatus un poco distinto. No tiene el amparo del Consejo, cuando se dice que ya vais a estos vinos, su comercialización, están a pleno derecho, al igual que las otras zonas que ya estaban reconocidas, ¿qué supone?, ¿qué beneficios?, ¿qué aumenta en cuanto a amparo que tenéis por parte del Consejo? Pues mira, lo primero que te digo que supone, porque lo otro tenemos que seguir trabajando al final, en cuanto al tema de rentabilidad y esto, ese es un trabajo que es aparte, pero lo primero que supone, creo en general, para todos los viticultores que han estado siempre en la zona de producción, es, digamos, un sentimiento de orgullo y quizás también le ves tú también que oye, que dices, oye, me siento yo que realmente hemos estado perteneciendo siempre a Jerez, pero nunca, digamos, de manera a lo mejor tan directa, de sentimiento de pertenencia, estás viendo tú ahora a la gente también que parece una tontería, pero en unos pocos días entre que, por desgracia, ha venido un año malo de producción, los precios han subido algo, pero ya estamos viendo a la gente que apenas sin lluvia, que no está lloviendo, haciendo inversión ya en temas de abonados en la viña y pensando en que a lo mejor el tema de tener también tú los vinos en la zona de crianza, oye, pues podamos hacer también algunos vinos ahí un poco más especiales que los hemos tenido guardados, no los hemos sacado hasta ahora a la venta, nosotros siempre los hemos tenido amontillados para los cortados, por ejemplo, otras vinificaciones especiales que, bueno, si no tenemos un interés de un cliente que, o no lo sabemos buscar, que te vaya a vender esos productos al cliente final, al consumidor final, pues no los sacamos. Y ahora es el momento también de poder decir, oye, mira, que yo tengo también una montilla muy rica, un palo portado de tales características, un pedro y menetal, eso hasta ahora lo hemos tenido ahí un poco guardado en el bau de los recuerdos, porque o está metido en la comercialización o, bueno, realmente al final, ¿qué hacemos? Terminamos vendiendo muchas veces estos vinos criados a las bodegas de Jerez o de San Luca o del Puerto. Con lo cual, digamos, el primer arranque es ese. Ya lo segundo nos toca a la Junta Rectora de las Cooperativas decidir si vamos a dar también un poco, un paso más adelante en una comercialización. Nosotros no vamos a tener nunca, desde luego, ni la intención ni la capacidad que tienen las bodegas de Jerez o San Luca o del Puerto, que están instaladas desde hace tantos años. Pero bueno, por lo menos darle también un poco un valor más amplio. Nosotros hemos empezado este año, ya el año pasado lo hicimos subiendo el precio del mosto y de los vinos generosos, ahora lo acabamos de hacer otra vez y con el cambio de imagen que tengamos ahora, con el cambio de etiqueta, pues aprovecharemos porque entendemos que tenemos que darle el valor que realmente tiene. Sí, no es una competencia directa, ni muchísimo menos con las grandes bodegas, pero sí es cierto que se abre el abanico también para el consumidor, para el público, de conocer e identificar las características propias del vino que pueda comercializar, que se puede extraer de la cooperativa de Palomar, por ejemplo, de Tribujena o los de Chiclana, que también tienen connotaciones diferentes simplemente geográficamente donde está plantada la vid. Siempre te encuentras diferencias, en un fino del puerto de Santa María vas a encontrar una diferencia en los de Jerez y encuentras diferencias con los de Tribujena o con Chiclana, por ponerte un ejemplo. O sea que esa diferencia la vas a encontrar y gracias a Dios sí que está habiendo últimamente muchos profesionales del sector de la hostelería y restauración que están viniendo también a las bodegas cooperativas. Nosotros tenemos un proyecto hecho con una gente que se dedica también a la venta de ciertos vinos muy exclusivos, con los cuales tenemos ahí ciertas botas de manera exclusiva criando los vinos y haciendo un poco como ellos quieren, evidentemente con un valor más alto del vino, pero todo eso hace que al final tu prestigio primero y tu rentabilidad después vaya subiendo y eso se está dando últimamente más y con esto de que al final seamos zona y crianza entiendo que sobre todo, ya te digo, que ahora la exportación se pueda también hacer más patentes. Yo ahora en breve, en unos días, iré a asesorar, a hacer una cata en definitiva, a una asociación de zumilleres ahí en Italia, en Florencia, y bueno, que al final a través de unos contactos nuestros han probado los vinos nuestros, les han gustado, pues mira, pues ya se te abre otra oportunidad. Bueno, ahora que dices lo de Florencia, estoy pensando que este paso también viene a facilitar esta conversión de la Toscana, del sur de Europa, que se quería convertir en la zona del marco de Jerez y que si las cooperativas abren sus despachos de vino para comercializar sus propios vinos, también es una forma de atraer a un turista, ¿no?, de la zona y el turista que venga de fuera, ¿no?, que pueda conocerse in situ, donde se elabora y se cría el vino de Jerez. Totalmente, porque además también te digo, nosotros hacemos visitas hace tiempo, y algunas catas también en la cooperativa nuestra, en la cooperativa de Palomares, ahora hemos hecho recientemente una sala de cata que precisamente, bueno, estamos terminando, ultimándola ya estos días, la queremos utilizar por dos motivos, sobre todo tanto para promover el, digamos, el amor que ya se tiene a la viña, pero es más que lo hagamos con el vino a los propios socios y gente de nuestro pueblo de Trebujena, pero por otro lado también para dar a conocer los productos tan buenos que tenemos a la gente que viene, que nos solicite una cata específicamente o una visita a la bodega, entonces, a la cooperativa. La gente se queda impresionada porque al final nuestra dimensión es distinta, si tú te metes en otra bodega grande, igualmente la dimensión, los procesos son totalmente distintos, le explicamos que aquí tenemos nosotros toda la uva y toda la viña en general recolectada a mano porque las explotaciones son pequeñas, entonces ellos encuentran matices y no te ves, ven una bodega bonita, con unos vinos muy buenos, pero no con las mismas dimensiones, al final esto también parece que no, pero les atrae, ¿no? Sí. Y tú le cuentas la historia que realmente hay detrás de las 550 familias que dependen de la viña de nuestro pueblo, y bueno, hay posibilidades todavía en el enoturismo, que yo sé que Jerez es una de las más importantes zonas en cuanto a enoturismo en España, pero bueno, que todavía le queda a lo mejor esta parte de las bodegas pequeñas. Que ya se puede desarrollar muchísimo más, ¿no? Ese encanto, ¿no? Que da la cercanía con el productor. Claro, porque además lo que tú dices, la toscana gaditana realmente la tenemos aquí, quizá parece que los amigos italianos saben a lo mejor explotarlo más, yo no la conozco todavía, nada más que de paso, y el próximo día cuando vaya a la cata va a hacer un visto y no visto, pero tengo que escaparme a vender algo por allá. Hasta el 31 de diciembre, José Manuel, hay una moratoria para poder comercializar todavía ese vino con el etiquetado de zona de producción y no de crianza, un poco para dar salida a ese vino que ya en muchas cooperativas tenían embotellado. En botellas, correcto, sí, hasta el 31 de diciembre tenemos tanto bien para sacar lo que tengamos ya producido como para intentar de utilizar las etiquetas, botellas y tal que teníamos hasta ahora, ¿no? Pues bueno, al final es un dinero también y intentaremos apurar un poco al máximo y a partir del 1 de diciembre, perdón, del 1 de enero del 23, cuando ya tendríamos que tener la etiqueta o la etiqueta nuevo. Bueno, hay muchas cooperativas que ya comercializaban esos vinos, ¿hay otras que quizás no? Y esto les, bueno, pues ya están pensando en decir, oye, vamos a tener que embotellar, eso también requiere de inversiones, pero yo no sé si ya se están poniendo las pilas algunas cooperativas. No, realmente, vamos, yo los conozco a todas las cooperativas y los presidentes de aquí, todas estaban vendiendo unas con más o menos, digamos, volumen, porque también, sobre todo, depende mucho de las circunstancias que tú tengas, ¿no? Chipiona tiene un despacho importante, tiene mucho turismo, Ciclana de Pazigual, Sanlúcar y Jerez, por su propio entorno al final, donde hay tanta gente, tiene un despacho muy potente. Las dos de Treujena también vendemos, que también vendemos a algunos distribuidores más o menos comarcales, pero al final todo el mundo estaba haciendo, que es lo que sí que se va a aprovechar para también este cambio, evidentemente, pues seguramente habrá un cambio de imagen y de etiquetado, que lo tiene que haber, y lo que te decía sobre todo, y habrá seguramente salidas de vino que hasta ahora no se estaban vendiendo, no teníamos en el portfolio. Nosotros en nuestra cooperativa tenemos un fino, un crin, dulce, oloroso, y bueno, y para de contar, ¿y el vino del año? Ahora, pues sí, que es verdad que tenemos una solera allí muy buena montillada de palo cortado, que bueno, que como no hemos tenido tampoco nunca los clientes, no lo hemos sacado, y hay veces que lo hemos vendido a granela, a bodegas, ¿no?, del marco Jerez. Entonces, ahora sí que saldrán esas nuevas, digamos, vino que hasta ahora no hemos tenido comercializados, embotellados. ¿Va a provocar esto que a medio largo plazo se pueda ampliar la zona de viñas del marco? Porque, claro, las bodegas necesitarán también esa uva o ese vino que les aportaba a las cooperativas, que a lo mejor ahora las cooperativas se la quedan para comercializarlas ellas. Ahí está la pregunta del millón. No, no por nosotros, ¿no? O sea, realmente no creo que el volumen que vayamos a tener el día de mañana a las cooperativas, pienso que no vamos a hacer una competencia directa tampoco en eso con las bodegas. Lo que sí que hay una realidad aquí en el marco Jerez, y que como llevamos también tres años bastante cortos en pluviometría, o cuando ha llovido tampoco ha sido tampoco la época mejor para la viña, sea la circunstancia de que hay ahora mismo una... hay un déficit más o menos importante de vino que necesitaría el marco, sobre todo por dos motivos. Uno, el crecimiento de los vinos para envinar las botas de Sherry Cass, y por otro lado que también el comportamiento de la venta de los vinos de Jerez y del vinagre, pues más o menos ha estado establecido, incluso un poco creciendo con respecto a los últimos años. Entonces, sí que desde todas las asociaciones del PENO, del Consejo Regulado, nos estamos planteando a ver de qué manera se podría, uno o dos, o incrementar la producción con las viñas que tenemos, que no va a ser tan fácil si no llueve. Ya estamos poniendo todas las bases para que hagamos una fertilización buena, pero tiene que llover. Y por otro lado, que no va a ser tan fácil el tema de los derechos de plantación, que últimamente se controla desde el Ministerio de Agricultura, y parece que no es tan fácil el que te den un derecho de plantación hoy, para plantar ya no solamente en la de Ojerez, sino en cualquier sitio de España. Sí. Entonces, no tengo yo claro cómo está ahí, pero sí que sé que se está desde las ciertas organizaciones, ya un poco a nivel más arriba en Madrid, intentando de ver de qué manera se puede hacer alguna plantación más. Porque, claro, ahora mismo sí que hay un déficit de vino con respecto a lo que hace falta en general en el marco de Jerez. Y además que luego eso repercute directamente en el precio. Claro. Este año, claro, la subida de precios ha sido bestial. ¿Cuándo debería empezar a llover para que al menos la albariza nos permita tener la retención suficiente para poder aguantar hasta julio o agosto? Como está la viña, lo ideal sería que lloviera ya. Porque al final la viña necesita de agua, todavía tiene parra, el suelo está muy seco, entonces toda el agua que caiga ahora en la albariza, que es una esponja, va a retenerla y todavía puede meter algo de reserva a la planta a pesar del año tan malo. Entonces, lo ideal sería que cayera ahora, bueno, no sé, entre 100 y 150 litros y que después caiga otro poco ya en enero, febrero y que vaya cayendo ya. Porque vamos muy atrasados en cuanto a pluviometría. Y que no se tenga que adelantar tanto la vendimia como ha pasado ya este año en julio, que nos hemos metido en julio. Claro, los días de calor han venido también criminales para esto, no ha dejado tampoco madurar la uva bien, en fin, ha sido un poquito un año complicado. Complicado. Sí. Bueno, José Manuel, esperemos que para el 2023 llueva, bueno, que llueva ya, no hay que esperar 1 de enero de 2023, sino que llueva este año y bueno, ya iremos viendo en cuanto a imagen, en etiquetado y bueno, y la salida de esos vinos que ya se van a poder comercializar con la Deo de Jerez, con ese sello de zona de crianza y ya prácticamente, bueno, pues todo el marco y que eso pues provoque un crecimiento en este sector tan importante para toda la provincia de Cádiz. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Diana. Venga, encantado. A continuación, vamos a irnos a publicidad a la vuelta, bueno, pues tenemos que hablar con el Banco de Alimentos de la provincia de Cádiz, con Cruz Roja, porque ayer celebró los claustros de Santo Domingo el Día de la Banderita y vamos a hablar también con José Alberto Cruz, que es concejal de fiestas y de comunicación del Ayuntamiento de Chiclana, pero es que además ha sido denominado o nominado como mejor educador digital de España. Vamos a conocer también la herramienta de TikTok que utiliza para dar a conocer cómo tenemos que hacer todos los trámites burocráticos. Así que hasta las 12 hablaremos de todos esos asuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!